Tiene su litro de Roma Coris, gol sabroso, pase a buscarlo esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel Miranda. Samuel Miranda tiene tu litro de Roma Coris, pasa por aquí esta tarde a recogerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, un hombre caballero. Jorge Vardé. Jorge Vardé tiene su litro de Roma Coris, gol. La próxima llamadita. Buenas tardes. Anderson Montero. Anderson Montero tiene su litro de Roma Coris, gol, pásalo a buscarlo esta tarde. Pero pregúntele por lo menos de dónde llaman. No, 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 no estamos perdiendo tiempo. Es Romo lo que la gente quiere. Pídalo hoy y bébáselo mañana. Vamos a ver. Buenas tardes. Su nombre caballero. Su nombre. Dios de mía. José Mejía tiene tu litro de Roma Coris, gol. Dos para Macoris. Dos para Macoris, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Su nombre caballero. Jafet Acosta. Jafet Acosta. Jafet Acosta tiene su litro de Roma Coris, gol. Pase a buscarlo esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola joven, ¿cuál es su nombre? Oh, no. ¿Cómo cambió? No, cambié el tono. Dime, mi amor. Mi amor. ¿Qué nombre? ¿Qué se pareció? Soy payahoga, mi litro. ¿Cuál es tu nombre, cariño? Yesenia Espinal. Yesenia Espinal, mi amiguita. Sabroso. Buenas tardes. Cristian Soto. ¿Quién? Cristian Soto. El amigo Cristian Soto se acaba de ganar un litro de Roma Coris, gol. Sabroso, señores. ¿Y por qué no le tocan una de esas? Sabroso. Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Aló, buenas. Se cayó. Buenas tardes. Coralia Arias. ¿Quién? Coralia Arias. Espérate que me descuide. Espérate que me hablaste en el tiro. No vamos a tirar una foto. Joguito. Dime, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Coralia Arias. Coralia Arias. ¿Puedo ir a buscarme el lunes? Sí, claro. El lunes vas a recoger tu litro de Roma Coris. Perfecto, gracias. El último de la tanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y adelante, hermano. Ricardo Ventura. El amigo Ricardo Ventura se ganó un litro de Roma Coris. Gol que puede pasar a recoger esta tarde. Sabroso. Ah, pero es una tentativa. Señores, concluimos con el... ¿Para quién llega uno mujerón? Sabroso. Este es un patato. ¿Pero cómo fue? Día que a veces... ¡Ah! ¡Ay, sabroso, su babá! ¡Ay, Dios mío! 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 Oye, usted tiene que avisar. Ahí nací, usted tiene que avisar. Yo no recuerdo... No, 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 pero digas algo. Yo he pasado el día entero en la calle y yo no he pegado los ojos. No. No. Ay, Dios mío. Eso no es normal. Ay, niña. No. Yo he pasado el día en la calle dando brincos. yo tengo cincuenta y dos años la pastilla para la cocina recuerde usted que los depósitos los residuos actúan como el colesterol en tu motor y reducen la circulación en partes críticas protege tu carro con castrol que tiene un aditivo exclusivo que ayuda a mantener el motor líquido, recuerda que castrol es más que solo aceite es ingeniería es ingeniería líquida ya lo sabes, cuénteme señor en autoasesores continuamos de feria porque mamá se lo merece durante toda esta semana continúa la feria fleximóvil BH de León en los